La tecnología siempre ha representado un reto, pero la tecnología en pleno siglo XXI de verdad es un motivo de crecimiento. Y de eso vamos a estar conversando con nuestra invitada el día de hoy, la maestra Graciela Casas, que está coordinando el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Una trayectoria de más de 30 años, dices, ¿verdad? De trabajo profesional. Así es, querida Pati, así es. Muchas gracias. 43 para ser exacto. 43, ay, qué barbaridad. Oye, a ver, antes de que empecemos, yo quiero plantearte algo. A lo largo de nuestra vida somos más o menos contemporáneas. Aprendimos que existía la radio de bulbos con nuestros abuelos, la radio de transistores, ¿te acuerdas? La radio portátil, ¿no? Sí. La radio, el, ¿cómo se llamaba? El Discman y el Walkman, ¿te acuerdas del Walkman que traías? Vimos el disco de pasta, vimos el disco de vinilo, vimos el disco de... Los cassettes. Los cassettes. Ah, ¿te acuerdas que nos dijeron que para siempre ya no iba a cambiar nada? Sí, los cassettes. Bueno, pues ya vamos en... Sí. Ya ni cassettes ni discos. Bueno, te hago todo este recorrido, Graciela, porque parece que no hemos... Llegó el fax, llegó el mail, ¿no? Sí. Pareciera que las personas adultas mayores no hemos aprendido los cambios tecnológicos y creo que nosotros, los baby boomers para acá... Exacto. ...hemos estado viviendo un cambio permanente en aspectos tecnológicos. Mi pregunta es, ¿de qué tecnología vamos a hablar? Porque sí nos hemos estado adaptando. ¿Por qué esta creencia que no podemos con la computadora, que no podemos con el celular? Cuéntame, por favor, primero para luego entrar en materia de las ventajas. Sí. Pues mira, efectivamente, Pati, nosotros no crecimos nuestra formación, nuestro cerebro y nuestra cultura cuando éramos chicos y fuimos creciendo y fuimos a la escuela, esto no existía. Claro. ¿No? Yo me acuerdo en la secundaria, mi maestra, mi profesor me dijo, busquen la tarea va a ser el mundo con la cibernética. Y decía, el mundo para... Yo te estoy hablando, pues, por ahí de los sesentas, ¿no? Y entonces, si el mundo va a estar dominado por las computadoras. Y yo, guau, yo me imaginaba el programa de los supersónicos, ¿te acuerdas? Sí, sí, cómo no, cómo no. Entonces, efectivamente, nosotros, o sea, nos vamos, sabemos que los seres humanos nos conformamos con lo que está alrededor nuestro, con nuestra cultura. No estaban inmersos la tecnología de la cibernética, ¿no? Todo esto. Y entonces, pues, por ahí, cuando nosotros, los que somos de las generaciones 50, más o menos, ¿no? Los baby boomers y esto, pues, por ahí de los setentas, setentas, o no, yo creo que más ochentas empieza y tenemos que estudiar. Sí tenemos la capacidad de aprenderlo, por supuesto, pero es un elemento nuevo a nuestro entorno, totalmente nuevo. Y eso, entonces, nos dificulta, pero no nos impide que sepamos y que podamos aprender el manejo de la nueva tecnología. ¿Es un miedo creado, entonces? Sí, es un miedo, es un miedo, una limitación, porque como los jóvenes nos, a todos nos pasa, oye, ¿me ayudas con el teléfono? Ah, sí, es que sí, 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 a ver, presta. Toma. Oye, es que dime. Sí. Toma, ya otro día. Sí, 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 sí. Entonces, la lógica, porque eso es parte de lo que no tenemos introyectado, como inclusive los nietos. Yo que tengo nietos, yo voy a su casa a cuidarlos y tiene su televisión conectada con tantos aparatos que le tengo que decir a mi nieto de siete años, préndeme la tele, por favor, para que yo más o menos ubique, para que ya, porque, y él lo hace perfectamente, ¿sí? Sí. Entonces, lo que no, con lo que no nacemos, digamos, introyectado de manera cotidiana, pues nos cuesta, es como cuando, si de niño no aprendiste a andar en bicicleta, y si de niño no aprendiste a andar en patines, si de niño no aprendiste a nadar, si adolescente no aprendiste a manejar, con el paso del tiempo te cuesta más trabajo, porque todo, digamos, el acondicionamiento físico del cerebro acondicionado, está acondicionado para hacer lo que sabemos hacer. ¿Y estamos capacitados ahora para la tecnología? Estamos, tenemos las capacidades, nos va a costar un poco más que a los jóvenes, pero por supuesto que lo podemos hacer, que es lo único que necesitamos, primero decir, sí, le voy a entrar, aunque me tarde más. Dígate, yo fui mi primer curso de computación, yo tendría como 50 años, y fui con mi papá, de 70 años, y los dos fuimos, porque yo, pues, como académica, todo lo que ellos me ayudaban en la universidad, pues me acuerdo muy bien que la secretaria era la que me hacía los correos, yo decía, manda este correo, pero llegó un momento que dice, no, no puedo estar dependiendo de los otros, y fuimos juntos, y fuimos juntos, con mi padre, ¿no?, que me lleva como más de, como 30 años me lleva, entonces, 29 para ser exactos, me tuvo a los 29, entonces, pero fuimos juntos, y él, y claro que le costó más trabajo que a mí, y a mí más trabajo que a los más jóvenes, pero todos aprendimos, con diferentes... A ritmos diferentes. Esa, a ritmos diferentes, entonces, de que podemos aprender, sí, no hay duda, ¿sí? Ahora el tema es que no tengamos miedo de entrarle a los espacios, que por cierto, la universidad tiene muchos, en muchas áreas, en la Ciudad de México, me imagino que también en las instalaciones foráneas, pero abre sus cursos desde computación, y entonces, ahí dice dónde, cuándo y cómo, tiene muchas sedes, fíjate, eso es muy afortunado, no solamente en Ciudad Universitaria, sino en espacios fuera, pero habemos unos que hacemos especialmente para personas mayores, que dónde está lo especial, en tener un ritmo más pausado, ¿sí? Más pausado, en que en lugar de estar compartiendo con gente joven, todos son de la misma edad, y entonces, lo que pasa, con todos los grupos, los grupos... No les da pena preguntar, se sienten identificados... Sabemos, ¿no? O sea, sabemos a lo que tú te... con qué te atoras, sabemos que si tienes, bueno, tener un teléfono nuevo para uno, ya ves que los jóvenes te lo cambian, y uno, pues ya me costó un año aprenderlo, y después... No, me van a hacer que lo cambie, no lo quiero cambiar, porque tengo que volver a aprender lo que yo, lo que no había... Lo que ya manejo, lo tengo que volver a trabajar. ¿Cuáles son las ventajas de entrarle a la tecnología? Porque todavía hay quien se resiste. Sí, maravillosas. Mira, primero, reconocer que es una forma de inclusión social, ¿no? O sea, que tú no te quedas fuera, ¿no? Pero, ¿qué puedes hacer? Bueno, primero, la comunicación con los seres queridos hasta el otro lado del mundo, ya sea de manera visual, porque puedes meterte a una aplicación. Yo tengo, por ejemplo, un amigo, compañero de trabajo, dice, mi hija está estudiando en Estados Unidos, pero los domingos desayunamos juntos, todos. Todos ponen la computadora, se conectan por internet, y está la imagen de la hija platicando, y está la mamá, el papá y el hermano poniendo. Y todos desayunando. Y todos desayunando. Ay, qué padre. Sí, eso es enorme. Y entonces, con cualquiera. Ellos en otro país desayunando, yo aquí como si estuviéramos juntos. Sí, sí, sí. Entonces, hay inclusión, por lo tanto, no discriminación. Sí. Y facilita la comunicación con los seres queridos. Por supuesto. Puedes bajar aplicaciones que te ayudan muy puntualmente a la salud, de muchos tipos, ¿no? A viajar, ya sabemos, simplemente el que te permite localizarte para ver cómo llegas a un lugar, pues es una aplicación. Pero hay aplicaciones muy puntuales que le permiten a las personas, por ejemplo, estar monitoreando sus controles de salud, un poco de ritmo cardíaco, niveles de glucosa, y entonces la gente está controlada, que eso es una gran, una maravilla, ¿no? Y hay cada vez más, bueno, más especializadas, ¿no? Esa es otra aplicación muy buena para hacer ejercicio, para estar participando totalmente de cuestiones de salud, por ejemplo. Puedes cuidar a tus nietos a través de una aplicación. Sí, yo te contaba que una amiga también conectada, pues la hija, la mamá se conecta, está la televisión de la casa en Estados Unidos, la hija se sale, los hijos se quedan solitos, están haciendo la tarea, y les ayudan a hacer la tarea desde casa, ¿sí? Y entonces están viendo, oye, no, no hagas esto, no comas. Si hubiese una emergencia, pues la mamá le habla, la abuela le habla por teléfono a su hija, oye, ya regrésate porque ya se están agarrando el chongo los hijos. Incluso se está hablando, incluso se está hablando, Graciela, de la posibilidad de, dada la demanda de muchos servicios médicos, de hacer consultas vía, vía una computadora. Sí, que eso tiene... Médico en casa o... Eso ya tiene algunas... Ya está como, pero todavía no está totalmente cuajado ni aceptado. Pero a lo que voy es que en una emergencia, una persona que no pueda trasladarse podría hablar con su médico de sus síntomas, de su malestar o sin necesidad de... Sí, sí, puedes orientar, pues un médico te puede orientar más fácilmente, ¿no? Pero también puedes hacer otras cosas recreativas, Pati. Te puedes meter a visitar un museo. Desde una aplicación, nosotros lo hicimos hace poco en un evento, te metes, hay museos que te dicen, sí, usted conoce, entonces, pues ya te va llevando ahí la aplicación y vas conociendo ahí, no sé, a lo mejor al Museo de Luz, le vas viendo todas las obras que hay, te van explicando, vas paseando, sí, entonces es maravilloso. Puedes estar en eventos religiosos o artísticos, tú te puedes meter directamente. Ahora, si lo vemos por televisión, también por internet, muchas cosas que hacer a través de la tecnología. Pues tendremos que aplicarnos para poder formar parte, para ser incluidas, incluidos en estos nuevos programas y en estas nuevas propuestas. Gracias, Graciela. Gracias por tu presencia. Usted, pásela muy bien. Le agradezco muchísimo que nos haya brindado su atención, su tiempo y no se le olvide, nosotros estamos los 365 días del año, las 24 horas. Soy Patricia Kelly, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en Vejez Creativa.